Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal Y hoy como podéis ver por el título os traigo un do it yourself, una manualidad Pues quiero enseñaros como he hecho esta diadema que llevo aquí Que es una diadema barra tocado porque es, bueno, muy llamativa Y todo empezó porque me gustaron mucho las diademas que sacó del Che Gabbana hace un año o dos Muy 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 barrocas, muy muy exageradas Y de hecho busqué y encontré, de hecho os quiero enseñar una de las opciones que encontré en Aliexpress Las podéis encontrar fácilmente, pero yo he querido hacerla, he querido hacer, bueno No es copia de ninguna en concreto, sino que es una inspiración Os voy a enseñar como la hago yo, tenéis abajo donde he conseguido todos los materiales Algunos los he conseguido en tienda local y otros online porque son más baratos Aunque también los podéis encontrar seguramente en vuestra ciudad Así que es una cosa muy 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 facilita de hacer y os dejo con el vídeo Estos son los elementos que voy a utilizar para hacer la diadema Como veis hay como unos brillantitos, flores de resina de diferentes tamaños Y bueno, y unas perlitas que no veis ahí que están cortadas como la mitad Todas las florecitas las he comprado por Aliexpress porque es donde las encontré más baratas Voy a intentaros dejar los links por la caja de información Pero si no están ya disponibles porque este hace bastante tiempo Con que busquéis con las palabras claves lo encontraréis Voy a empezar haciendo la diadema pues poniendo las flores más grandes en el centro de la diadema Y luego ya que va a ser súper súper recargada estoy intentando mantener la simetría Tanto horizontalmente como longitudinalmente Obviamente el tema de colores que podéis elegir así como la manera de colocarlos Es totalmente libre y por eso creo que bueno pues a cada uno nos podría salir una diadema muy diferente Os recomiendo que no hagáis como yo y no cojáis una diadema directamente así de plástico Sino que la cojáis forrada en tela Lo que pasa que yo en negra forrada en tela no la encontré por ningún sitio Pero es mucho más cómodo para pegar Y además luego es mucho más cómoda para que no se quede tan rígida a la hora de pegar todas las piecitas que hay Pero bueno, aparte de eso es una manualidad súper fácil Y bueno os dejo con el vídeo que yo creo que es bastante sencillo ¡Gracias! 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 Bueno fetits y esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que al menos os haya entretenido Os quiero dar otra vez Muchísimas, muchísimas gracias por votarme Y darnos vuestro apoyo en el concurso de Aliexpress Y voy mejor de lo que yo creía Parece que esta primera ronda Cruzo dedos La voy a pasar Y bueno, os doy millones de gracias De verdad que No sé cómo agradeceroslo En realidad no tengo manera Más que creando vídeos, creando contenido Y eso es lo que pretendo hacer Durante este mes para agradeceroslo Es mi manera de hacerlo Pues lo dicho, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo Y no olvidéis votarme que podéis hacerlo Una vez al día en la página de Aliexpress O en la aplicación Y soy el número 32, aprovecho y hago el spam En mi canal puedo hacer spam Muchísimas gracias por verme, por estar ahí Y por vuestro apoyo, os doy un abrazo así Gigante, digital Adiós, petits